Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Escapa coño, que te matan! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nadar! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa coño, que te matan! ¡Soy un pebre! ¡Soy un crack! ¡Soy un pebre! ¡Soy un crack! ¡Soy un pebre! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de mí! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que te salgo! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que te salgo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!